Exitante no autorizado, ordenador central. Estás pesadita, ¿eh? ¿Te has levantado pesadita? Estás con la regla esa, eh, electrónica esa tuya. Un hombre... atormentado... ¡Por una piedra! Una nueva nave... ¡Llena de hijos de p***! Dead Space 2 ¡Shhh! ¡Hola todos mis suscriptores de Youtube! Mi familia, mis hermanos, todo como os prometí. Volvemos con Dead Space. Y vamos a darle un poquito de escanea. Vamos para adelante, ya. Que ya había ganas. ¡Yuuh! Vamos a ver todo esto. ¡SHIT! ¿Qué pasa? ¡Culito! Depurando soporte vital. No depures nada, ¿eh? Yo me la lío. Se pasa por depurar mierdas. Hija de p***. Que eres un poquito guarra. Es para que depures nada. Guarra. Ahora tengo a estos dando por culo. Y no tengo botiquines. ¿No ves que? No, no. No depures nada, coño. Si funcionaba bien, ¿pa' que tocas? Si las cosas funcionan bien, ¡no toques! Ahora, como no funciona esta mierda, tengo que arreglarlo yo. A ver. Vamos a hackear esto. Con mis estudios de hackeo. Proinformático. Ingeniero. Vamos a ver. ¿Y esto? Ahí. Ya está. No es que no tienes que tocar nada, coño. ¿Qué me han inflado la cara los dios de p***? ¿Por qué eres manco? Ya. Ya lo sé, pero... Eso es secundario. ¡Gilipollas! Ven aquí. No me vas a explotar ni nada, eh. ¡Hija de p***! ¡Ya! ¿Qué haces esta noche? Vale, igual. Eres un holograma, no te la podría meter. Que te iba a traves... Mmm. No te podría revent... Mmm. Ah, ahí va. Visitante no ha autorizado. Ordenador central. ¿Cómo que no ha autorizado? Ordenador, soy el director C. Desactiva todas las funciones del panel solar de inmediato. No, estate quieto. Estate quieto o me cago en tus muertos. Bloqueo del sistema completado. ¡Qué padre! ¡Lo siento, clan! Seguirá en tus muertos. No lo sentirás tanto cuando lo has hecho. Hay demasiado en juego. Mis pelotas. Tu culo está en juego. Y te pienso inflar la cara. Visitante no ha autorizado. Ordenador central. Guarra. Te pienso abrir el culo. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Niño, dale cañeta. Ah, bien, creo por el otro lado. ¡Cojonudo! Ahora, volver otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Qué ganas tenía de volver otra vez por culo! Y de ser un... Un poco... Más que... Quizás. Solo un poquito. Déjame pasar ya. ¡Cojones! ¡Ay! 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 Voy a echar unos bíceps. Y creo que... Que madre mía. No hacer el ejercicio este... De correr acostado. Vamos a ver qué pasa aquí. El acceso autorizado al ordenador central es una infracción del código civil de la estación titán. Vale, pues manda a todos los policías que te... Manda a todos los policías que te de la gana, hija de puta. Vamos a ver qué se hace aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? Aquí. ¡Oh! Voy a hacer la primera... Primer vídeo de vuelta de la serie va a ser... ¡No, mierda! ¡Sal, tú! ¡Sal, coño! Un ingeniero, coño. Venga, sin fallos. No lo ha visto a nadie. Estás pesadita, ¿eh? Te has levantado pesadita. Estás con la regla esa electrónica esa tuya. Ah, bien. Primero, visitante no autorizado y luego proceda con precaución. ¡Eh! Que yo te diga, estás con la regla. Que yo te diga. Y cuando estás con la regla... El día de antes sí, pero... Está infringiendo múltiples artículos del corto de civil de la estación hospital. Alejése de la maquinaria. Inmediato. Si no me da la gana aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Que te quito RAM, eh. Que te quito RAM. Y gráfica. Estarás más fea. No me has tirado eso. Y... Si te quito discos duros, tendrás menos tetas. Y menos culo. Y estarás más bu... Más fea. Así que no me toquen los huevos, ¿eh? Ahora... No sé cómo lo voy a buscar. Acostado. Acuéstate. Que te acuestes te digo. Que tienes mucho sueño. Ah, que lo pone aquí. Vale. Pues este que cojo... No, esto no. Este que cojo yo... Aquí. Este... Abajo. Muy bien. No, esto no. No llega. Deja el ordenador central que no te quiere hacer caso. Mírala ahí. Si, si. No me mires así. Te voy a quitar RAM. Te voy a quitar de todo. A ver. Ahí estamos. Ojo. Una notificación, eh. Oh. Entra, joder. Que vienen los bichos. Vamos. Sigue. 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 hija de cuarta me he cogido todo ¿qué? ¿qué? no va a estar tan buena aquí no es ¿qué hago aquí? tengo un tiro a este tengo un tiro a este no, 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 no guarra guarre hostia ah, guarre me lo he cagado, vale me podía haber pensado antes hola, guarre me cago guarra, no, 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 guarra chúpala no, 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 no me digas que tenía pocas balas yo de puta no, se me va a matar oh, cabrón de mierda guarra, guarra, guarra guarra ay estoy malito estoy malito estoy malito que amo, tiqui estoy malito, mamá mamá, que estoy malito no, faltaba ese mamá, que estoy malito mamá, mamá mamá estoy malito mamá ay mamá funciones automáticas desconectadas desconectadas a tomar por culo la pesada de los huevos hola me cago en la puta ah, que era solo un cuerpo ahora voy de camino hacia los espejos tengo que realinearlos manualmente ¿cómo estás trozo? ay, mejor que yo seguro ay 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 qué inyección que dice he pillado de los huevos no estoy para nadie me cago en la puta estáte quieto estáte quieto estáte quieto ya, eh no 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 Estar un toque de vida Tiene que ser romántico Para los bichos Digo, porque es lo que es para mí ¡Pero que la munición, coño! Y dale con la munición La matricos parió Mira lo que había antes ahí No me da cuenta Ay, no voy a bajar Ay, qué malito Coño, qué más cagado, hijo de puta Estoy malito Estoy malito ¿Te he matado? Me cago en tu vida entera Ay, que estoy malito Ay, que estoy No me mola, eh Ay, que... Uh A ver, Bukkake Hola, majo ¿Qué tal la vida? Ahí, ahí cae con estilo Hostia, me cago en tu vida entera Estate quieto Estate quieto Estate quieto, cabrón Chico malo, eh No Estate quieto Estate quieto He dicho Quieto No, eh Chico malo Maleta de los huevos No, 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 no Una de esas mierdas me mata No, 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 no Corre Hostia Hostia Tensión pura y dura Abre, abre, abre No pasa nada, ¿vale? No pasa nada No Si pasa, no pasa nada Pero que tengo que sobrevivir Y por esto me tienen que dar un logro ¿Tienes el juego pirata? Que te calles Coño Bien, y me ha dejado menos vida de lo que tenía Me ha rozado el culo Me cago en vuestra vida entera He hecho gilipollas Así de claro He hecho gilipollas y he hecho gilipollas Hay que asumirlo Hay que asumirlo Muérete Muérete ¿Te mueres? ¿Te mueres? Muy bien Muérete, chico Me encanta Me voy a coger de mascota Muérete 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 Chico malo, ¿eh? Muy bien Mi no gustar bucaques Le estoy dando el shift para sprintar Pero no Es lo mismo que el que tiene todo Y se rasca las pelotas, ¿sabes? Es igual Para los efectos es igual Es lo mismo Cago en la puta Los bichos de los huevos, ya Me voy a cagar En tu puta madre Y te he pisado Te he pisado La vena horta Y no te mueres Cabrón de mierda ¿Qué tal esta mierda? Y vuelvo a mi posición de sniper No 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 No, eh No No, no Sí, sí Cómame la polla Y me dejo pegar Porque soy así de yolo Déjame Estate Me cago en tu puta madre Si no estabas en rango Cabrón de mierda Me cago en tu puta existencia Hijo de la gran puta Que estés quieto Me cago en dios Ya Coño Te quiero mirar No Que lo estoy yendo Y me cago en dios Las putas Coño Ya Coño 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 Coño